bien pues muy buenas tardes hoy día 13 de marzo del año 2022 estamos por aquí sembrando o tratando de cultivar o de hacer que nazcan unas semillas inicialmente pusimos en esta primera hilera 14 semillas d dónde están aquí aquí en esta parte pusimos 14 14 semillas de lo que fuera guanábana la guanábana que nos encontramos por ahí bueno no un montón de guanábanas de semillas de guanábana que la sembramos 14 y posterior a las 14 guanábanas pusimos aquí dos este dos ciruelos y después de los dos ciruelos ya empezamos a poner únicamente todo lo que son el árbol del oro el árbol del oro es un árbol muy bonito que se da por esta región también en una de las vainas para que las conozcan las vainas ahí están en la caja y bueno pues esto es lo que estamos haciendo hoy domingo 13 de marzo del año 2022 aquí en lo que es el canal estamos en la construcción de nuestro canal y eso es lo que estamos haciendo estos son unas semillas de chile también que vamos a plantar pero esta es una vaina de ese árbol del oro esto son unas vainas de 50 centímetros aproximadamente de largas y aquí en su interior traen esas semillas que que nos va a mostrar brenda en su interior en todo esto ahí están esta semillita son las semillas que se nos deja porque va a estar muy duro para que la puedas quebrar una de aquí son las semillas que tienen su interior el árbol del oro y bueno es eso es lo que estamos haciendo aquí hoy domingo pasándonos una tarde muy agradable a las seis de la tarde del día domingo y estamos aquí es construyendo en esta primera etapa de las de las perreras de 2 x 4 esto ya está colado en la primera y aquí para ello vamos a seguir así que bueno vamos a ver si salen si nacen si no nacen y a ver qué nace es una toma de todos los alrededores de aquí saludos saludos seguimos en nuestra plantación de estas semillitas y que le estamos haciendo 13 de marzo del 2022 domingo 6 de la tarde es que está poniendo son semillas de granada china o pasiflora a ver qué no ¡Gracias!